Que tú sabes que no es tu amor, no es tu amor Y en tu historia me pasaré, que aunque de unir Ya tú no eres padre, oh 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 Y la suerte tiene que ver, que no te estás sirviendo Lo que te lleva a ti, oh oh Y la palabra te diré, no te buscas en tu baño La música feliz, por favor Y la palabra te diré, no te buscas en tu baño